La imprenta y la reforma. De vez en cuando se presenta algún invento tecnológico que cambia toda nuestra forma de vivir. Si has nacido en este milenio, probablemente conoces solo un mundo donde hay smartphones, Internet y televisión por satélite. Estas cosas son tan naturales en nuestra vida como ponerse los zapatos antes de salir de casa o tomar el desayuno por la mañana. Los que somos más mayores recordamos un mundo sin redes sociales, donde Internet era muy lento o casi inexistente y donde la idea de hacerse una foto con el móvil era algo inaudito. Un videochat parecía estar en un futuro muy lejano, pero hoy estas cosas son corrientes y forman parte de nuestra vida diaria. Hubo un tiempo cuando todo documento lo había escrito una persona a mano. Los libros eran caros y difíciles de conseguir. Los materiales eran costosos. Los monjes escribían en pieles tratadas que se llamaban pergaminos. Tan solo una copia de la Biblia requería 300 pieles de oveja o 170 pieles de becerro. Casi nadie sabía leer. Y la mayor parte de los libros estaban en latín, un idioma que solo podían entender los eruditos. En el siglo XV aparece la imprenta y revoluciona el mundo de la literatura. Esto cambia drásticamente la forma de comunicarse, ya que facilita la circulación rápida de información y hace que las nuevas ideas se propaguen como la pólvora. Como el texto se podía reproducir rápidamente, el pueblo ahora sí tenía acceso a los libros. La gente común, que antes era analfabeta, tiene la oportunidad de educarse y se vuelve más exigente. Fue un orfebre alemán llamado Johannes Gutenberg quien inventa la imprenta. No se sabe la fecha exacta de su nacimiento, porque en su tiempo no fue un hombre famoso. Se cree que terminó la imprenta alrededor del año 1440. El primer libro que se publicó tenía varios volúmenes y se hicieron varios ejemplares. Fue la Biblia en 1452. Las Biblias de Gutenberg llegaron a ser tremendamente famosas. Se vendieron 200 copias, antes incluso de finalizar la impresión. Esto fue 65 años antes de que Martin Lutero publicara sus 95 tesis. Mientras él podía predicar a un número relativamente pequeño de personas, la página impresa alcanzaría miles en poco tiempo y llegaría más allá de las fronteras nacionales. Al traducir libros del latín a otros idiomas, la gente, de forma natural, comenzó a cuestionar por qué la misa continuaba siendo el latín. Comenzó a discutirse por qué el servicio litúrgico no se hacía en el idioma del pueblo, que, independientemente de su riqueza o educación, pudiera realmente entenderlo. La imprenta de Gutenberg significó un acceso más amplio a la información, debates más destacados y una crítica más generalizada a las autoridades. La imprenta ayudó a divulgar las ideas de la fe protestante en tiempos de la Reforma, permitiendo que moldeara y canalizara este movimiento masivo. La imprenta eliminó el control que tenía la Iglesia Católica sobre el material escrito, haciendo que le fuera difícil impedir la propagación de las ideas que ellos consideraban heréticas. De no ser por el invento de Gutenberg, las ideas revolucionarias de Lutero no se hubieran esparcido tan rápido como lo hicieron. Dios nos ha dado hoy una tecnología que podemos usar para difundir con rapidez la información. Empleemos los talentos y los dones que tenemos y la tecnología disponible para propagar las buenas nuevas de Jesús al mundo de hoy. ¡Gracias! ¡Gracias!